ahora excelente bienvenidos todos a earning strip van a aprender cómo ganar todas las semanas con estos reportes de utilidades la semana pasada tuvimos la semana pasada tuvimos un fabuloso trade en CRM reportó utilidades entramos y sigue caminando a más del 100 mil dólares se convirtieron a 10 mil en un día acá vamos a alertar dos para esta semana están listos ahora van a aprender cómo pueden cerrar esta ventana conocida pueden ganar dinero otra vez en la bolsa de valores así que bienvenidos todos vamos a iniciar aquí en un minutito aquí en youtube live con todo lo que incluye nuestro programa de bolsa todavía tenemos el promo antes de vida 95 tiene la membresía por vida incluyendo el programa que te damos 5 mil dólares para traer de nuestro dinero y aquí tarjeta para completar su compra y ya tiene la membresía pueden hacer google page y tienen listo una membresía por vida ahora y que vamos a comenzar aquí bienvenidos todos yo estoy una vez ahorita estrategia se van a tener una oportunidad prácticamente ilimitada todas las semanas las podemos ejecutar la semana pasada ganamos con 2 con crm y ganamos con utilizando esta estrategia que te voy a enseñar es una de las más probadas ok así que van a aprender cómo se abre una ventana de 72 horas en una acción poco conocida y lo bueno es que no depende de lo que hace este p500 obviamente todas las estrategias van a tener ganadores y perdedores no hay ninguna estrategia milagrosa que ganan 100% veces todo el propósito de mi investigación y el trabajo de los traders es poner una ventaja sobre el mercado ahora antes de comenzar lo que tomes un momento imaginas esto conmigo que es del 16 de noviembre tú te levantas la cama te sirve una taza de café miras tu horario y miras que walmart va a reportar su reporte de utilidad así que mientras debes tu café y abres tu cuenta de bolsa y vamos a decir que pones mil dólares esperas unos días 72 horas y tres días después cuando ha pasado los tres días sacas el teléfono vendes las acciones de walmart y sacaste 352 dólares en piloto automático de ahí pasan unos días más miras tu calendario miras que va a haber otro reporte de utilidad en tal bueno abre la ventana de 72 horas hay dos horas después cierra el trade y tiene 780 dólares luego todas las oportunidades que tuvieron en el mes de noviembre obviamente estoy diciendo que cada oportunidad va a pagar así los buenos y malos pero gracias a esa ventana después y la palabra clave es aquí todo el mundo trata de entrar antes del anuncio de reporte utilidad nosotros vamos a entrar después de ese anuncio los operadores tienen la oportunidad de ver esta subida de 72 horas una y otra lo que pasó en pidir y el 29 de noviembre vimos este reporte de utilidades 72 horas después sacamos 510 dólares 51 por ciento si estás tratando de adivinar lo que hace aquí solo espera un momento no estamos hablando de una pésima pones tu estrés al noviembre hablando de adivinar el reporte utilidades no estamos hablando de vender naked options no estamos hablando de credit spreads hoy estoy hablando de una forma completamente nueva de ver estas acciones y hemos probado la estrategia ha probado la más probada en el planeta se ha probado en más de 80 mil oportunidades de trading en mercados alcistas mercados bajistas y está clarísimo que esto podría ser una de las jugadas más explosivas que habéis visto porque a la diferencia de lo que hace la mayoría de las estrategias esta nosotros entramos después ha dado reporte utilidades después que la incertidumbre ya ha sido eliminada esto significa que puedes pasar tus horas libres con tus hijos con tus amigos sin tener que estar refrescando tu teléfono cada dos minutos antes de reporte utilidades pues sólo tienes que consultar este calendario todo parece correcto colocas una operación al igual que hicimos en la ventana la ventana de 72 horas y sacamos otros 350 dólares 32 horas hicimos la semana pasada con target y consideren que con mil dólares sacaste dólares de ganancias en una semana en unos días la mayoría gente no tiene ni idea pero esta ventana se abre cuatro veces al año y cada empresa que cotiza en la bolsa y aunque la mayoría de las acciones suelen llevarse por lo que hace el S&P el Dow o el Nasdaq esta ventana desafía la gravedad porque viven en su propia actualidad es decir no tienes que quedarte preocupando de qué va a ser el banco central o el próximo año quién va a ser quién va a ganar las elecciones porque hay cuatro mil doscientas sesenta y seis acciones y esto no es algo que ocurre sólo una vez al mes esto es algo que ocurre casi todos los días tienes estas oportunidades prácticamente sin límite y puedes operar en tu propio horario como en enero dos mil veintitrés cuántas oportunidades tuviste sólo en enero lo que vas a ver hoy es una oportunidad única que la mayoría de la gente nunca han escuchado y estos secretos del earnings drift han estado ocultos por más de cincuenta años cuando un experto contable de la universidad de Chicago lo descubrió por primera vez y lo más importante vas a aprender cómo puedes hacer esto toda la semana aprovechar esta ventana de hoy que acabo de abrir pero antes de dejarme llevar demasiado voy a presentarte el hombre atrás de esto esta estrategia una leyenda de trader ha estado operando desde los setentas ok toma de tres libros y al igual que tú en casa si ha estado frustrado con los mercados de dos mil veintidós bien este año no puede estar frustrado con los mercados porque es un año fabuloso pero muchos parecen que dan un paso adelante y de ahí cuando un político o economista habla se devuelta muchos es doloroso verás que todos los días que el mercado está abierto las acciones están influidas por cosas fuera de nuestro control estoy hablando de cosas como el banco central como la inflación como la guerra incluso hasta el clima si alguna vez has visto tu computadora y la quieres estrellar contra el suelo porque lo siento mal trade o peor aún te sientes como un fracaso y quieres dejarlo quiero que sepas yo he estado ahí en tus mismos zapatos cuando empecé a ir a trading y es normal ok para muchos perder es normal en el mercado han sido golpeados pero si saben esta estrategia cuatro veces al año estas acciones desafían la gravedad es decir no importa lo que el Fed tenga que decir lo que haga Rusia esta ventana es capaz de suspender esa realidad del mercado y se puede disparar más alto o más bajo independiente de lo que haga la S&P por ejemplo miren el año pasado en noviembre parecía que habíamos tocado fondo pero ahí algo ocurrió fuera de nuestro control porque el 2 de noviembre el presidente del Fed Jerome Powell salió a subir las tasas de intereses al punto más alto hace más de un año y el mercado ese día bajó 3.4% estoy seguro que mucha gente si tienes posición abiertas quedaste completamente aniquilado sin embargo si habieras visto un grupo de acciones que estaban cumpliendo esta estrategia en un día bajiste el 2 de noviembre estas acciones se estaban disparando más altos y muchos se preguntan si la OSA está trabajando ¿cómo estos pueden estar subiendo? pero todas estas acciones tenían algo en común acababan de dejar su reporte de utilidades el 95% de las veces las acciones se van a mover en la tendencia de lo que hace el S&P pero durante esas semanas se separa de lo que hace el S&P y estas acciones viven en su propio mundo las acciones pueden moverse libremente de lo que está haciendo el S&P lo que dice es no importa lo que esté haciendo el RSI la banda el ADX o cualquiera de los indicadores que tú usas ni siquiera se importa si la acción está en un retroceso en el futuro todo lo que tienes que hacer es revisar tu calendario ver que va a haber un reporte de utilidad dejar que salga el reporte después y ponemos nuestra transacción y lo cierras unos días después como aquí 58% de ganancia mientras la bolsa había caído 3% todavía estábamos ganando ahora estoy seguro que has escuchado muchos decir no comerciar estos reportes de utilidades a pesar que las jugadas de los reportes de utilidades producen los mayores movimientos hasta 4 veces al año yo estoy de acuerdo no comerciamos los reportes de utilidad muchos de los operadores no tienen ni idea pero si tú entras antes al reporte de utilidad aunque tengas la dirección correcta todavía puedes perder dinero porque los creadores de mercado que hacen estas opciones saben que todo el mundo quiere estas ganancias lo que hacen es aumentan el precio de las opciones en algo que se llama el implied volatility y su probabilidad de vencerlos es casi nula por eso muchos pierden jugando estos reportes porque no entienden de lo que es volatilidad implícita por ejemplo pasó el año pasado con Enveria el 25 de mayo los ejecutivos de Enveria anunciaron que las acciones habían superado las expectativas reportaron unas ganancias de 1.36 por acción mejor de lo que esperaba y la acción subió 5% pero si jugaste las opciones como las compraste infladas todavía perdiste el 21% porque la volatilidad implícita estaba sobrevalorizada estaba en 147% la volatilidad implícita pero si hubieras esperado la mañana siguiente después que sale la noticia la volatilidad implícita bajó a 72% si colocaste la transacción cuando la volatilidad implícita subió baja ¿Veis? los que entraron antes a pesar que subieron 5% todavía perdieron pero cuando se bajó casi 2.3 veces el costo si hubieras colocado estas transacciones en Enveria después de justo el reporte de utilidades ya después que salió todo ese reporte hubieras comprado estas en un enorme descuento y ganar 65% con el mismo movimiento voy a explicar esta estrategia Earning Drift en un momento pero todo lo que tienes que saber es esta ventana se abre después de las posibilidades y esa es la clave vamos a entrar después que vemos si salió bien o mal y hay un cierto criterio que usamos que vamos a enseñar en nuestras clases masters porque de esta forma podemos sin especular sobre los reportes sin asumular enormes riesgos sin adivinar lo que va a hacer hablar el CEO y más importante sin pagar estas opciones y planes este avance funciona la mañana siguiente empezamos a buscar oportunidades después que salimos como en Broadcom vi que ya había reportado la reporte de utilidad puse una transacción 72 horas después sacamos 45% de ganancias ahora por supuesto va a haber ganadores y va a haber perdedores todas las estrategias están en riesgo pero no he visto nada más persistente en mis décadas de trading yo llamo esto el earning drift porque después de una grande sorpresa de ganancias o de pérdidas podemos jugar las dos direcciones muchos comerciantes pasan analizando se ponen en radar y muchos piensan que cuando ya reportó ya se fue todo el movimiento pero solo es el comienzo según un estudio de Northwest University la tendencia se mantiene después de este reporte que hay un gran movimiento el día del reporte no significa que ya se acabó lo bueno como dijo el mercado los precios de la gestión se desplazan en esta dirección después del anuncio y tienden a durar por lo menos 72 horas a veces mucho más y ahí es donde nosotros entramos la mañana siguiente después del anuncio los días después después del anuncio al igual hicimos el 5 de agosto cuando reportó la petrolera ConocoPhillips tuvo fabuloso reportabilidad entramos después sacamos 39% de ganancias de ahí pasó en DocuSign entramos otra vez pusimos un trade después del reporte de ganancias 88 880 dólares de ganancias cuando yo descubrí esto por primera vez no lo creía que era tan constante pero después de ver todos los estudios no tuve más de medio que creerlo porque esto es a lo mejor la universidad de New York y de la universidad de Rochester probaron esto en 80.000 reportes de utilidades y las empresas que superan sus expectativas tienden a subir casi más de 3% esos son los ganadores y los perdedores pero no solo eso aplicando esta estrategia hubiera estado positivo 13 años que hicieron ese estudio nunca tuviste un año perdedor en su estrategia y por eso un buen momento en un mercado alcista bajista agitado todos los años positivos esta ventana permite una acción vivir en su pequeño mundo como 19 de octubre de 2022 hubieras consultado la S&P probablemente te hubiera afectado un poco las acciones habían caído casi el 2% todas las noticias estaban negativas pero hubo una pequeña acción que superó la expectativa no estaba preocupado por lo que estaba haciendo la bolsa y era Netflix pusimos esa transacción y sacamos 49% 72 horas y cuando mi equipo descubrió por la primera vez que habían analizado 80 mil reportes de utilidades de cómo ocurren las acciones esa ventana de 72 horas después que cierra y es muy simple si la acción supera la expectativa entonces te vamos a decir por cuánto tienen que exceder la expectativa abrimos una transacción y ahí es donde se produce ese al igual que muestra nuestros estudios en Caterpillar las acciones superaron la expectativa y se movió 10% en 72 horas cuando estudiaron esto por primera vez el mercado desconoce la correlación es por eso que cada vez que una acción aparece en el calendario y supera la estimación como dinero gratis mi corazón se empieza a acelerar como las dos que tenemos hoy yo voy a ganar con ellas todas las semanas hacemos esto tú puedes te voy a invitar a cómo puedes hacerlo junto con nosotros porque cuando se abre la campana empieza 72 horas como pasó en JD una compañía de China hubiera superado sus ingresos se dispararon estoy seguro que mucha gente después que había el reporte pensaban que ya se había ido la movida pero solo acababa de empezar porque ese impacto de 72 horas se acababa de abrir y sacamos 571 dólares en ganancias ahora muchos preguntan por qué ocurre esto qué causa estas movidas en 72 horas y es fácil cuando sale el reporte de utilidades los grandes analistas analizan todo esto del reporte y si le gusta lo que miran en el reporte de utilidades lo compran lo siguen comprando basado en los datos por los siguientes días y esto es lo que citaron la escuela de negocios de University of Michigan y la Universidad de Columbia esta información a veces no refleja todo lo que está disponible tienen que leer todo el reporte lo que se llama el 10Q el quality report y el 10K de la NOA porque estos analistas van a leer todo ese reporte para verificar la información y si les gusta lo que miran van a acumularla y eso es lo que causa esa movida esa oferta de demanda si no les gusta van a venderla van a causar una caída y podemos aprovechar eso también estudian y confirman todos estos reportes y eso es lo que abre la ventana de 72 horas y todo comienza después del reporte tenemos una transacción después que ya sale el reporte después que ya bajó el al igual que pasó en mayo que ganamos 30% 60% en SNPS tenemos 93% vendida y recuerde que hace unos momentos dije si una acción supera las ganancias y cotiza arriba del precio el día siguiente eso es lo que estoy buscando imagínate que estás viendo el calendario miras que TJ Maxx va a reportar utilidades suena la campana de la bolsa empieza a operar dibujas una línea para ver si supera el alto viste que superaron las ganancias justo unos minutos después supera el alto de 72 horas y empieza a caminar 33% y es realmente tan sencillo seguro que sí ahora para aislar a los mejores jugadores toma un poquito más de trabajo nosotros lo vamos a hacer por ti pero en principio esto es la idea de la estrategia consultamos el calendario esperamos que las acciones rompan el alto y después empezamos a comenzar a operar las oportunidades como pasó el 27 de octubre con O'Reilly cards te fuiste despertar hacer tu desayuno una tostada huevos tu cuenta de trading viste que había excedido report de utilidades que rompió el alto compraste esperaste unos días y efectivamente le dio el drift y ganaste el 48% y esto está claro que funciona la alza porque se han comprobado pocas estrategias que se han comprobado 80 mil veces y este método es sencillo pero yo tenía curiosidad si también funcionaba a la baja y cuando empecé a estudiar vi que no solamente funciona cuando las reportas cuando reportan malas ganancias si creo que hasta mejor como pasó en LI reportó terrible esta acción nos vimos el reporto de utilidades así que vi el gráfico cuando rompe el bajo mismo al revés tomamos la transacción y 72 horas después tiktok tiktok sacamos 27% de ganancias y esto es repetido una y otra vez esta es una forma que tú te conviertes en jefe tú pones tu horario tú tomas cuantas oportunidades quieras hay dos ahora mismo que yo acabo de mandar a todos los miembros que ganen esta semana como les mandé la semana pasada dos y los dos pagaron más del 100% tuve gente ganando 5 mil 3 mil 4 mil dependiendo de lo que hayan puesto esto no importa si el mercado está alcista o bajista si hay una recesión si hay un boom económico estas oportunidades tienen a ponerte en el lado correcto de la transacción porque estás superando estos periodos de 72 horas después de los estudios esta es a lo mejor la estrategia más probada que existe es tan increíble voy a mostrarte algo que te va a emocionar mucho porque lo hizo cuando Juan me lo mostró a mí me abrió los ojos estaba en la luna pero estas ganancias no solo ocurren una vez al trimestre ok hay 4266 empresas que lo hacen cuatro veces al año no lo hacen una vez al trimestre ni una vez al mes ni una vez a la semana casi todos los meses tenemos estas oportunidades si no las aprovechas es porque no quieres ganar dinero casi todos los días miren el calendario ya tengo listo para todo el próximo año vamos a exprimir ocurren todos los días son ilimitadas estas oportunidades solo tienes que ver la primera semana de septiembre del año pasado que muchos dijeron que ya no había reporte de utilidad pero había una enorme cantidad mil dólares en cada transacción miren teníamos la primera semana del diciembre pasado 324 el lunes 424 el martes 598 el miércoles 709 el jueves 881 el viernes 5 días pagaron toda tu navidad porque sacaste más de 3 mil dólares la primera semana de diciembre y eso fue una semana que había caído 2.6% la bolsa así que tú puedes tomar tantos o tan pocos como tú te desees sabiendo que tú eres el jefe y tú estableces el horario tú vas a tener ya tu horario para la siguiente semana que muchos van a descansar por navidad y nosotros vamos a seguir ganando dinero esta semana y ganamos porque nuestro dinero está trabajando con nosotros podría y puedes recibir cada alerta yo voy a hacer todo el trabajo por ti un grupo que se llama Earnings Unlimited y te quiero dar mis dos jugadas que puedes entrar hoy mismo están listas tú decides si quieres ganar esta semana con las dos que vimos la semana pasada tú tienes que colocar el trade apretar unos clics esperar unos días y saca la ganancia y eso no es algo que hace todas las veces porque todas las semanas te voy a dar los mejores trades los lunes envío cuando abrirlas cuando cerrarla como van a ir los trades pasados normalmente cobramos solo por estas alertas dos mil dólares al año pero te voy a agregar hasta más porque nos vamos a reunir para poner estos trades juntos en el masterclass en enero teníamos todos los meses tenemos dos días intensivos que no lo puedes atender solo una vez lo puedes repetir todas las veces todos los meses yo quiero asegurarte que tengas todo el conocimiento que necesitas nos puedes llamar tenemos dos asesores ahí que pueden ayudar en el VIP online fácilmente esto hemos cobrado en el pasado cuatro mil nueve noventa y siete por año pero aún te voy a dar hasta más para miembros los fundadores te voy a dar tres bonos a los que entren hoy solo aplica a los que se inscriban ahora mismo te voy a dar la estrategia te voy a decir exactamente cómo la buscamos que fácilmente solo este entrenamiento podría costar mil novecientos y siete no importa qué mes sea qué semana sea tienes oportunidades prácticamente ilimitadas piensen ahí tú decides cuánto quieres ganar en la semana tú eres tu propio jefe y te voy a enseñar cómo lo hacemos lo que significa que puedes poner yo te voy a dar entre una a dos cada semana pero tú puedes poner más señales solo mira lo que podrías estar enseñando en Boston 10% en Cash 32% en Fox 57% en JD bonus número de dos no todos los anuncios superan la expectativa a veces baja la acción pero te da una oportunidad porque te voy a enseñar con una acción reporta negativo que pierde su anuncio de utilidades y de ahí se recupera hace lo que llamo el U-turn te voy a enseñar cómo operar estos U-turns cuando entrar eso te va a dar más oportunidades porque no solo vas a superar las que superan también las que dan este U-turns que ese entrenamiento solito podría costar 1497 te lo voy a incluir ahora si crees que esos dos bonuses son fabulosos el tercero como dije todos los que entran hoy van a recibir estos tres bonuses porque vamos a hacer esto juntos una vez por mes voy a escoger las empresas que más me gustan y vamos a colocar este trade juntos vas a verme poner mil, dos mil cinco mil en estas transacciones te voy a enseñar cómo la colocamos normalmente por cada sesión hemos cobrado 497 voy a dar más de 12 sesiones un valor de seis mil dólares si lo venderían dos mil para ganar sería una ganga y te lo pueden cubrir sin costo adicional donde hacemos estos en vivo cuando miras todo lo que he reunido estos son los paquetes más completos de hacer vas a tener dos alertas para ganar muy probable vas a pagar todo el programa como hicieron los miembros la semana pasada con las dos alertas vas a tener alertas cada mes cada semana vas a tener los masterclasses los días intensivos todos los meses el earnings drift y encima te voy a dar cómo jugar los U-turns vamos a hacer 12 salas de trading es un valor de cuatro mil nueve noventa y siete pero hoy no solamente voy a reducirlo a 50% para los miembros fundadores dos mil cuatro veintisiete por año pero le voy a quitar la expiración lo voy a hacer por vida no tenga dudas que te va a encantar este programa vas a sentir que deberías haber pagado cuatro veces más en tu programa así que esto es lo que voy a hacer para estos miembros fundadores voy a dar la membresía por vida esta es la mejor inversión que puedes hacer muchos se van a estar en tonteras en navidad y el próximo año van a estar en la misma manera que están o pueden aprovechar que te ves lo voy a quitar el precio y lo voy a hacer por vida si quieren estos bonuses se acaba de abrir las inscripciones pueden ir a prendabolsa.com y tener las membresías por vida con los tres bonuses y están incluyendo las salas de trading miren esto el lunes pasado aquí estaba Target martes miércoles jueves solo con esta movida si pusiste cinco mil dólares se convirtieron casi quince mil dólares pusiste mil dólares se convirtieron en tres mil dólares igual pasó con CRM el lunes es donde la alertamos la cerramos el viernes con más de cien por ciento de las ganancias hay dos listos ahora mismo puedes aprovechar dos oportunidades para ganar dinero en esta estrategia hoy mismo los estudiantes esos mil cuatrocientos muchos no solamente recuperaron ganaron en su primera semana hubo un montón de e-mails que dieron mi primera semana recuperé el precio de la inversión ok voy a refresher aquí lo que están en youtube cualquier pregunta pueden abajo aquí escribirnos la página prenda bolsa que se pueden escribir ahora mismo están los links de whatsapp se inscriben hoy tienen acceso por vida a nuestras alertas ok está limitado una vez llega a cero se perdieron estas oportunidades de tener acceso por vida ahora mismo prenda bolsa dot com si he aprendido algo en la vida es las cosas buenas vienen a la gente que toma acción no lo dejan mañana toma acción ahora mismo inscríbete hoy y ganemos juntos yo voy a ganar cientos mil estudiantes van a ganar tú decides si quieres hacer uno de ellos lo que se sientan y esperan las cosas nunca cambian está en ti hoy tienes la oportunidad de cambiar tu 2024 una oportunidad para saltar en estas oportunidades una y otra vez es por eso quiero recompensarte con la membresía de por vida los que hacen lo correcto y toman acción te estoy dando lifetime acceso por vida a todas estas alertas podría ser tu boleto para el mejor 2024 posible así que puedes ir ahora mismo a prenda bolsa aprovechar este trade hoy mismo el próximo lunes es navidad vamos a hablar el martes las alertas de ahí el 2 mientras estás en vacaciones vas a seguir ganando te voy a enseñar cómo ganar mientras tu dinero que trabaje por ti bendiciones a todos tengan un fabuloso día ganemos juntos en el 2024 ustedes deciden tener el éxito nosotros vamos a tomar los trades me apuso los trades de hoy ustedes deciden si quieren ganar juntos con nosotros ahora hay bendición que te voy a enseñar